Hola amigos de Viviendo la Pesca. Días atrás publicamos dos vídeos. En uno de ellos explicábamos cómo armar anzuelos asistentes sencillos y en otro de ellos, usando la misma técnica, explicábamos cómo armar anzuelos asistentes dobles para que puedan volver a verlos si no lo recuerdan. En ambos vídeos anunciamos un sorteo del kit que utilizamos para armar estos anzuelos asistentes que incluye tanto materiales como las herramientas empleadas y es en este vídeo que vamos a elegir a ese ganador o ganadora. Para ello preparamos una aplicación en la que levantamos la lista de todos aquellos que dejaron su comentario tanto en Facebook como en YouTube, haciéndolos elegibles en este sorteo. En esta misma aplicación vamos a tocar este botón para que en forma aleatoria podamos elegir a esa persona que va a resultar ganadora del kit a la cuenta de 1, 2 y 3. En unos segundos aparecerá el nombre y el afortunado ganador es Eduard Núñez. Nuestro amigo Eduard Núñez de Cartago resultó favorecido. Así que Eduard, usted que tanto esperaba ganar este kit, ahí lo tiene amigo. Así que podemos ponernos de acuerdo para coordinar cuanto antes la recogida del mismo. Y les agradezco a todos por participar en el espacio. Espero que con el aporte que ustedes realicen podamos ir enriqueciendo poco a poco este espacio que pretende compartir conocimiento y experiencias en esto que tanto nos gusta, la pesca deportiva. Un saludo. Esto es Viviendo la Pesca.